Muy buenas a todos chicos, bienvenidos sean a un nuevo video y el día de hoy les voy a enseñar cómo poner overlays y alertas a sus directos de YouTube de manera gratuita y muy fácil, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que tienen que hacer es dos cosas, uno, buscar por Google Slimed Elements, algunos de ustedes lo conocerán y otros no. Primero buscan aquí Slimed Elements OBS y les va a aparecer este, ingresen aquí, primero que no tienen que descargar el OBS Live que es un plugin y pues le dan a descargar, lo instalan y una vez lo instalan tienen que iniciar sesión. Bien, ¿cómo lo hacen? Aquí les voy a poner una muy rápidamente como les va a aparecer, a ustedes les va a aparecer tal que así, inician sesión con una de estas cuatro plataformas, al final acabo de pasar el mismo por los herimientos, en mi caso le damos aquí, iniciar sesión con YouTube, connect my account y les va a abrir esta pestaña y ustedes seleccionan su canal, en mi caso este. Bien, ya una vez iniciado le doy aquí a autentic ID y ya estaría, me aparece el login, o sea, inicio de sesión satisfactorio. Y aquí ya estaría, aquí lo ven, Toro Cargo, y aquí al lado izquierdo como ven va a aparecer la actividad del directo, es decir, suscripciones, donaciones y todo ello. Y al lado derecho aquí estaría el chat de su directo, ya sea el chat de YouTube, Twitch, etc. Y ahora, bien, una vez ya tengan instalado el programa, van aquí donde dice login, e inician sesión con una de sus cuentas de la plataforma, otra vez iniciamos sesión, ahí estaría. Y antes de continuar, no olviden chicos que pueden suscribirse al canal, dejar su buen like, que siempre les saldrá ese, y compartir el videíto para que más de sus amigos y tal que quieran iniciar con esto del streaming, pues estén atentos y puedan hacer sus directos más interactivos. Pues bien, otro punto importante, y es que los overlays van a estar en diferente cantidad dependiendo de qué plataforma vas a hacer el directo. Por ejemplo, yo me logueé en YouTube, y como pueden ver, si vamos aquí al apartado donde dice Slim Tools, le dan aquí a Overlays Gallery, y aquí les va a aparecer todo esto. Aquí hay overlays animados como overlays estáticos, y aquí como pueden ver hay buena cantidad de overlays, pero los overlays animados no son tantos. O sea, supongamos que de todos estos overlays hablan unos 10 overlays animados, o tal vez un poco más. Y si nos vamos a Twitch, por ejemplo, mire, a ver, login, Twitch. Bien, y una vez iniciar la sesión en Twitch, pues si vamos aquí a Streaming Tools, Overlay Gallery, como pueden ver la cantidad de overlays es distinta. Hay mucho más aquí en overlays y todo eso, overlays animados, overlays estáticos, o sea, hay un montón de overlays, mucho más que en YouTube. Lo mismo va a pasar con otras plataformas, ya sea Facebook o Globo, que es una plataforma nueva. Y en mi caso les voy a enseñar cómo hacer en YouTube, pero para el caso de Twitch y Toroello, lo mismo, o sea, es prácticamente lo mismo, solamente lo único que cambia es la plataforma. Y ya estaría bien. Una vez hecho esto, vamos aquí, Overlay Gallery. Seleccionan el overlay que más les guste, por ejemplo, poniendo un ejemplo, este, el de Feliz Navidad. Aquí una vez le dan, le dan a Read Overlay. Y aquí les va a aparecer todos los links, el link de una vez en game, de ahí hablando con el, la escena de hablar con el chat, la escena de inicio, la escena de intermisión, o el intermedio, por así decir, cuando hagan una pausa en un directo, y la escena de, cuando ya hayan acabado el directo. Ustedes le van a dar aquí, aquí van a copiar el link, seleccionan Control-C, van aquí al OBS, y van a crear una escena. Bueno, crean una escena, lo voy a crear otra vez, aquí, creamos escena, no van a ver nada en la pantalla, por supuesto. De ahí, una vez hayan creado la escena, le dan aquí, donde está en fuentes, le dan al más, o le dan clic derecho, va a ser lo mismo, le dan Arregar, y le dan donde dice Capturar Navegador. O bueno, donde dice Navegador, le dan ahí, le ponen un nombre cualquiera, yo que sé, yo que sé, en mi casa le pongo hola. Después, aquí donde dice URL, aquí ponen el link, de acuerdo, le dan Aceptar, esperan un rato que cargue todo esto, y como pueden ver, ya apareció el overlay, pero vein, aparece así, o sea, no aparece entero. Y qué pasa, de que la resolución de estos overlays, pues están en 1980x1280, algo por ahí, no recuerdo, o sea, están en 4K, creo yo, no recuerdo. Y para esto solamente tienen que poner estos números, o sea, estoy prácticamente probando números, de acuerdo. Y aquí, como pueden ver, se actualizó, y ahora aparece el overlay, en teoría completo, en teoría arigo, porque no sé si estará, estará del toro. Así que, pero vamos a darles solución, ponemos este, por ejemplo, y ahí, como pueden ver, yo que sí estaría todo el overlay, y pues eso va a depender de la resolución de su pantalla, porque si la resolución de su pantalla es baja, pues va a parecer como apareció en el inicio, de que estaba todo, que no estaba correctamente colocado el overlay, ¿de acuerdo? Y pues bien, esto sería por el apartado de los overlays, también pueden crear sus propios overlays, lo único que tienen que hacer es lo mismo, ir aquí, ir a My Overlays, y como pueden ver, aquí estarían todos los overlays que yo tengo. Le dan aquí a New Overlay, esto lo voy a quitar más bien, bueno, solamente lo oculto. Le dan aquí a New Overlay, aquí seleccionan la resolución, si quieren ponerlo en 1080, pero ojo, si lo van a poner en una de estas resoluciones, tengan en cuenta que tienen que tener en mano cuál es la escala para tener esa resolución. En este caso le dan aquí, ponen resolución 1080, y aquí les va a aparecer 1920x1080 píxeles, y esto es lo que tienen que poner aquí específicamente. En ancho y alto, ¿de acuerdo? En ancho pondrían 1920, y en alto 1080. Y ahí ya el overlay aparecería correctamente adaptado a su pantalla. Bien, una vez seleccionado la resolución, le dan aquí a Add Widget, y aquí pueden añadir lo que quieran. Alertas, cooldowns, suscriptores, superchats, y aquí estaría lo de video para que tengan sus propios overlays, ya sea texto, imágenes, videos, etc. Recuerden esto, de que si colocan un overlay animado, esto lo que va a ocurrir es que va a haber, en teoría, un mayor consumo de recursos. ¿De acuerdo? Esto es muy diferente a tener un overlay estático. Si tienen un overlay estático, no va a haber una arranca tirar el consumo de recursos de su PC, pero no estoy muy seguro si hay una gran diferencia o es casi lo mismo. No les puedo asegurar nada, pero tengan en cuenta ello. ¿De acuerdo? Una vez hecho eso, pues simplemente seleccionan sus OV, lo que vayan a colocar, el video, si quieren colocar las alertas, por ejemplo el Arlebots. Y para que configuren esto, solamente le dan aquí a la rurita, y aquí le dan a Change Video o Change Imagen, o sea, Cambiar Imagen o Cambiar Video. Y aquí pueden configurar el volumen del video, el tamaño, el video, el sonido, el sonido que va a aparecer una vez hayan enviado algo. Aquí pueden configurar como quieren que aparezca, pueden cambiar esto, el nombre. O sea, esto lo tienen que dejar tal cual, ¿de acuerdo? Si no, no va a aparecer el nombre de la persona que envió la donación o que se suscribió y tal. ¿De acuerdo? Aquí esto sí lo pueden cambiar si ustedes quieren. Y aquí estaría la duración de la alerta, si quieren 10 segundos, si quieren 5, si quieren 1 y tal. Y de aquí ya pueden cambiar otras cosas como el texto, la animación y otros. O sea, esto va a variar. Por ejemplo, si les pongo un ejemplo en mi caso, esto lo pude cerrar. Por ejemplo, este sería uno de los míos, ¿de acuerdo? De mis alertas. Y para que puedan probar sus alertas, simplemente le dan aquí a la campanita, le dan emulate, le dan a sus... Doctor Banner, sería muy bueno que ahora empiece a enojarse. Y ahí aparecería la alerta y estaría todo configurado. Ustedes lo pueden adaptar a su gusto y tal. En mi caso creo que ustedes no lo vieron en mi OBS. No sé, pero en su caso pues va a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Y también, ¿qué más pueden hacer con Slim Elements? Pues pueden añadir un chat, un chatbot. O sea, un bot que va a interactuar con el chat. Pueden poner este comandos. Pueden poner, yo que sé, tiempos. O sea, un mensaje que aparezca cada equis tiempo. Pueden poner un filtro anti-spam. Pueden poner, ¿qué más? Los módulos. Por ejemplo, esto. Que cuando una persona se suscriba, pues va a aparecer algo en el chat directamente. Yo o yo, o si no, estoy bobo. Y pues, poco más. El resto ya sería el dashboard, que sería cómo les va en su directo y tal. Por cierto, directos próximamente ya empezarán a estar directos, así que no se preocupen si quieren que haga directo o alguna que otra cosa. Y pues, para finalizar, pues este sería mi overlay. Aquí como pueden ver, este es mi overlay, el que yo uso. No está en Slim Elements y tampoco sé dónde estará. Esto yo lo conseguí una vez cuando estaba en los overlays de Slim Labs cuando estaba en Latice. Pues ahí conseguí este overlay. Y pues, poco más. Este sería un nuevo método. Para que puedan conseguir los overlays totalmente Latice. Y pues, espero les sirva, la verdad. Espero les sirva porque son muy buenos overlays. Hay variedad y gustos para todos. Y pues, poco más. Recuerden que este método, este proceso, lo pueden utilizar ya sea en Twitch, Facebook o Trovo. Recuerdo, es el mismo método, el mismo procedimiento. Nada cambia, solamente lo único que cambia. Es la plataforma. Aquí ya pueden configurar algunas cositas como evitarlo el widget. Esto. Y si quieren desactivar esto. Por ejemplo, supongamos de que les ocurre un lag mental. Y le dan aquí a Celer. ¿Vein? ¿Dónde están? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le dan aquí a OBS Live Talks. Y le dan ahí. Y ahí apareció. ¿Te acuerdas lo mismo con el chat? Si ustedes cierran estos dos. Y dicen, ¿Cómo pongo esto otra vez? Pues le dan aquí a OBS Live Talks. Relacionan aquí. Otra vez aquí. Relacionan aquí. Y ahí estaría. Ahí está el chat. Ahí está la actividad. Y pues, poco más. Ahora sí. Espero les haya gustado un montón este video. Espero les haya servido este tutorial. Y pues, nada más. Muchas gracias a todos por estar aquí. Les agradezco un montón. No olviden dejar su like, sus libres, si no lo están. Y compartir el directo con sus amigos. Y con cualquier persona. Y no olviden activar la campanita de notificaciones de YouTube. Porque si no, no les llegarán el momento cuando estén en directo. O cuando haya subido algún nuevo video. Y pues, poco más. Ahora sí. Muchas gracias a todos. Cuídense. Y conmigo será hasta la próxima. Adiós.